... Estábamos leyendo algunos mensajes que nos han enviado ustedes. Aquí dice, bueno, hay un televidente que manda, le sacó una foto a Marcela y a Marcelo cuando estaban haciendo el móvil en el puente allí en la zona de la Capoeira, en el pasaje elevado, le sacó una foto y nos manda y dice, miren Marcela en el puente, bueno, muchas gracias al televidente. Bueno, otros que están preguntando a ver si hablamos algo sobre el puente de la Capoeira, sí, salió el móvil desde allí. Otro que dice, ahí no mordió Rossi, ahí mordió Pintado, Pintado que era Ministro de Transporte y Obras Públicas, que bueno, las últimas noticias es que dejó el sector Asamblea Uruguay, también dejó su banca, pero fue Ministro de Transporte y Obras Públicas en el gobierno de Mujica y dice, mejor hubieran hecho subterráneo y el costo hubiera sido monedas comparado con lo que costó ese y solo hubiera habido dos escaleras, un pasaje subterráneo, de repente capaz que era un poco más complicado el generar el túnel ese por debajo de la tierra. Vamos con nuestro móvil, hablando justamente de Roma, el diablo se asoma, como dice el viejo refrán, allí están los Marcelos, González y Viewroom, adelante. Muchas gracias Marce, bueno acá seguimos en el dulce corazón del canto que para nosotros siempre es un placer estar aquí, como vos lo dijiste vos, a través de la pantalla del canal 11 de Punta del Este, yo creo que no se han perdido absolutamente nada de lo que es el dulce del corazón del canto antes y después, durante, todo. ¿Cómo se llaman los chicos del sonido? La tuba. ¿Cómo se llaman los chicos que me están rezongando allá? La tuba también, la tuba, la tuba que le pedí hace 5 minutos que paraba en el audio, me quieren matar porque tiene que terminar hoy. Perdonen chicos, les grito desde acá que no me sienten, pero me están diciendo que por favor me apure porque ellos tienen que seguir. Bueno princesa, qué placer, ¿no? 6 años hace que conducís esto, algo tan emotivo, algo tan lindo, algo tan de acá, de pan de azúcar. Realmente sí, bienvenida como siempre, han estado casi todas las ediciones en las cuales nosotros hemos estado, en la comisión y conduciendo. Realmente es un placer y es un desafío porque, digamos, para conducir un festival tan grande, decírmelo tan como me lo dijeron, como que de apuro y animarme a subir antes de 20.000 personas por noche no es fácil. Pero es un enorme placer para mí hacerlo porque, ¿qué pasa? Yo el dulce corazón del canto lo llevo en el corazón. Entonces, todos los años es una emoción subir y hoy estoy muy nerviosa, me dormí como a las 4 y media de la mañana. Entonces, todos los años es un desafío distinto y los nervios siempre están. Eso es lo que tiene el compromiso, viste, que aunque lo hagas muchísimos años, siempre estás con eso del dolorcito en la panza. Claro, como que es el primer día. Aparte, este año es un año emotivo porque, como vos sabés, todas las noches hay un homenaje a una persona, a una institución que ha marcado presencia en la ciudad. Y este año es el homenaje nada más y nada menos que a nuestro compañero que se fue de viaje este año, justamente. Entonces, era ese compañero con pinche conmigo que entre los dos nos poníamos de acuerdo para decir, bueno, este grupo, el otro grupo. Y que además, cuando yo bajaba del escenario, era el primero en abrazarme y decirme, bueno, otro que se va, cumplimos. Entonces, es doblemente emocionante. Qué lindo, princesa. Bueno, y ahora con todo lo que está, la entrada es gratuita para toda la gente. Invitarlos, que vengan, que disfruten. Vienen personas de todos los puntos de Uruguay y además de los turistas que están mirando este programa y que van a decir, me voy a acercar a ver primero, señoras y señores, que hoy cierra el señor Abel Pintos. Esa es una de las figuras que va a estar de las estrellas, que va a estar en el dulce corazón del canto. Sin lugar a dudas, pero además tenemos buenos exponentes departamentales, como son los lugareños. Vamos arriba a los lugareños. Viene gente de Entre Ríos porque se hizo un hermanamiento por primera vez con Entre Ríos y viene Tony Rojas, viene gente de Argentina, una amiga nada más y nada menos que Luciano Pereira. Mucha gente, una propuesta muy importante, muy linda, y que además les contamos que ya el camping está lleno, está repleto de gente. Y hace unos minutos me llamaban gente de Entre Ríos, que llegó a Piriápolis, que no fue a Colón a ver a Abel Pintos para venir acá a verlo. Así que está todo pronto, todo dispuesto. Las instituciones con toda la plaza de comidas a full, con buenos precios y con buena comida también. ¿Qué más decir? Que se animen, se traigan su silla y vengan. Princesa, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un saludo muy grande a Laurita, Marcelo y a todos los que están en el canal. Esta noche nos vemos. Si Dios quiere. Bueno, muy bien, señores y señores, así cerramos el programa del día de hoy con el señor Marcel. A la cámara, por supuesto, como todos los días, que hoy el señor Julio Rabasa no está. Por motivos personales, le quiero mandar un beso grande a Julio Rabasa y a su familia. Fuerza. Gracias a los chicos de sonido que me apagaron. Le dicen al de la camiseta roja que ahora tengo que pasar por ahí, que no me resongue. Sí, gracias. Aguante. Bueno, muy bien, Marcelo. Nosotros nos despedimos. Será para hoy, es viernes. Será entonces hasta el lunes. Que pasen bien. Nos vemos. Marcela, aprovechá de descansar el fin de semana porque con el desgaste de energía que hiciste en estos móviles, realmente debes haber quedado agotada, aunque vos sos una mujer que desbordás energía. El beso para Princesa Arevalo. Gracias, Marcela. Te cuento, porque recién lo conté al aire, pero vos no lo escuchaste, que un televidente nos manda el WhatsApp del canal que te sacaron una foto cuando estabas arriba del puente de la capuera y nos dice, miren, Marcela arriba del puente. Y se ve el trabajo tuyo y de Marcelo Biurrung, que están allí arriba del puente sobre la ruta intervalnearia. Una foto, un gesto simpático de nuestro televidente. Muchas gracias, Marcela, por todo este aporte, por toda esta información, por este color, por estas ganas y por esta alegría. Te deseamos un muy buen fin de semana. Que pases bien. Mirá, Marcela, la camiseta dice alegría. Metele gas nomás, subí la música, no hay problema. Acá dice alegría. Por eso terminamos el viernes así, con mucha alegría. Y porque además este dulce corazón del canto que cumple 18 años aquí en Pan de Azúcar es un esfuerzo de absolutamente muchísima gente. Así que nosotros estamos felices de cada año poder compartirlo. Y mirá vos, justo que dice alegría, pero el aleg lo estás tapando con el micrófono. Se lee, solamente ría. Algo que va muy bien contigo, que sos una mujer que está permanentemente esbozando una contagiosa y ruidosa carcajada de la que, bueno, prácticamente el mundo entero está hablando. Gracias, Marcela. Un beso grande. Buen fin de semana. Parece que te voy haciendo publicidad a la marca de la remera. Buen fin de semana para vos y para Marcela. Será hasta, para Marcelo, será hasta el próximo día lunes. Es que me entrevera esta chiquilina. Es un pororo, es una máquina de hablar. Entonces a uno lo deja medio entreverado, no medio confundido de lo que tiene que hacer. Ahora vamos a compartir con ustedes, perdón, pagos. Ah, los magos, claro. Lo que pasa es que estamos también descolocados porque nos faltan los magos aquí en el estudio. Pero no nos falta la presencia de ellos porque tenemos un material que hemos grabado con el dúo Hikma que lo compartimos a continuación. Hola, amigos, ¿cómo están? Un placer saludarlos y entrar a través de la pantalla del 11 a sus casas. Hoy, desde otro lugar, queremos contarles que nos fue genial en Buenos Aires, en el Cádiz, Congreso Argentino de Ilusionismo. Tuvimos este domingo pasado. Y bueno, hacerles llegar parte de lo que fue esta fiesta de los magos. Allí nos presentamos con esta rutina, la rutina que tanta satisfacción nos ha dado y queremos mostrarles un poco. Al hijo de Simón y Pilar, escribió Galeano, lo llevaron a las costas y allí le enseñaron las cosas más importantes. Le dieron una caracola, por ejemplo, para que aprendiese a amar el agua. Le obsequiaron una flor de marmón para que aprendiese a amar la tierra. Y hasta soltaron un pájaro que estaba preso, para que aprendiera a amar el aire. Finalmente, le regalaron una botellita cerrada y sellada. No labras nunca, nunca, para que aprendas a amar el misterio. Los vamos a dejar con imágenes de lo que fue esta fiesta de los magos. ¡No! ¡Es ahí donde estamos en este momento! ¡Es donde vos podés soñar con ser futbolista! ¡Y vos podés soñar con ser lo que quieras! ¡Es donde podés tener sueños increíbles con este mundo! ¡En una cuerda sin sus puntas! ¡No les crean a nadie! A nadie que les diga que sus sueños son imposibles Es mentira Porque si les creen Corren el riesgo de que sus sueños se demane Pero si creen en ustedes Y si trabajan por ese sueño Les prometemos que algún día Van a sorprenderse Tendrán algún día que abrir una boquecita de los misterios Una obra de teatro Las palabras de un abuelo, un tío O como a Santurio y a mí Un mago Que nos puso la loca idea De que podíamos pararnos arriba de un escenario Y decirle a un montón de gente hermosa Que todo Absolutamente todo Es posible Aplausos 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 Buenos Aires, representando a la magia de Uruguay y de Maldonado. La verdad que estamos muy contentos y queríamos agradecer mediante este pequeño video a todas las personas que nos apoyan, a Canal 11, a la mañana del 11, a Marcelo y a todo su equipo, a Vicky y también a cada una de las personas que nos paran en la calle y nos dicen gracias y que se ilusionen y se divierten con los juegos de magia. Los que nos dicen pónganse a laburar también. Los invitamos el sábado, mañana a 21.30, estaremos en la butaca, como todos los sábados de febrero, para sorprenderlos, para divertirlos y para sobre todo pasar un momento en familia inolvidable. Así que bueno, nos vemos. Chau Marcelo. Chau. Gente, que pasen bien, que tengan un hermoso fin de semana y una mejor semana. Muchísimas gracias a Cristian Antelo, a Pablo Santurio, integrantes del dúo HICMA, por este material que nos han enviado con lo que fue su presentación en Argentina, con las fotos con estos magos reconocidos en este festival, en este concurso, en este certamen del que han formado parte. Y bueno, no querían estar ausentes un viernes en la mañana del 11 y por eso nos mandan este material que agradecemos mucho. Ahora queremos contarles que hoy, viernes 15 de febrero, de 15 y 30 horas y hasta las 20, se va a llevar a cabo la primera competencia internacional de pitches en el país, organizada por Universidad Ort Uruguay, en la que emprendedores de escuelas de negocios latinoamericanas, reconocidas por su foco en innovación, presentarán sus emprendimientos a inversores y empresarios regionales. El evento es organizado por la Escuela de Postgrados de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de ORT y por University of San Diego y se va a realizar en Viña Edén, Punta del Este. Participan graduados y estudiantes de la Escuela de Postgrados de la ORT, de ESAN Business School, de SPAE, Graduate School of Management, de SPOL, de Universidad de San Andrés y de la Universidad del Desarrollo. Así que hoy, viernes 15 de febrero, de 15 y 30 a 20 horas, esta primera competencia internacional de pitches en el Uruguay, organizado por la Universidad ORT de nuestro país. Bueno, por supuesto, nuestros mejores deseos de éxito en esta nueva experiencia. Ahora tenemos que ir a hacer una tanda, la última de nuestro programa, y venimos para cerrar esta mañana.